¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar, no sé cuando vean esto pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no como dice nuestro amigo Namor Tel, eh, Tadel, Tadela, perdón como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario, las posibilidades son infinitas, o sea que puede pasar lo que sea, así que muchas gracias y los dejo con el video, bye Hey que tal la gente es como están, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal en esta ocasión estamos en la cuenta de nuestro amigo Jace32 y vamos a hacerle una review a nuestro amigo Starlord en pie de presa, así como lo habrán visto en el título del video antes de nada vamos a comenzar con la cuenta, a ver que tal está tenemos dos cromos premium dos cromos premium uno semi premium y dos cromos consigue en misión dimensional este tiene eh, todos los ataques tiempo de recarga y no la defensa todas las defensas y ataques de energía nivel 5 muy bien esquiva todos los ataques tiempo de recarga ataque físico bien nos falta un el nivel de esto un poquito bajito tiene el de Thor de Thor Ragnarok el traje heroico tiene ataque de energía y no la defensa tiempo de recarga índice de crítico y todos los ataques bastante bien nivel 6 muy bien tiene el de Bishop tiene todos los ataques esquiva tiempo de recarga y no la defensa bastante bien tiene un buen nivel y por último el de Loki tiene tiempo de recarga velocidad de ataque y no la defensa esquiva y todos los ataques también bastante bien así están los efectos 39 de todos los ataques 5 de físico 16 de energía 26 de ignorar defensa y 34 de tiempo de recarga bastante bien los efectos y vamos a ver que tal está nuestro amigo Stan Lord antes de que se me olvide Stan Lord está equipado de la siguiente manera puesto en 1750 bastante bien tiene 32.428 de ataque de energía tiene casi todos los hisos ourosuros perdón amplificados tiene bastante un uso en legendario en heroico tiene todas las habilidades en nivel 6 tiene puesto de tipo 3 tiene fuerza de un cabreado donde falta despertar los hisos algunos en legendario y tiene un obelisco que le da índice crítico y no la esquiva y un aumento del 180% del daño el traje en heroico está bastante pero bastante bien en las habilidades vemos que Star Lord gana su tier 3 bueno vamos a ver de abajo para arriba primero el liderazgo se potencia de un 45% que era antes a un 55% que es ahora bastante bien tenemos la primera pasiva tiene y no la esquiva de un 40% excelente tiene la habilidad número 1 que simplemente es un daño de energía nada más la habilidad número 2 otro daño de energía nada más habilidad número 3 que inflige un 35% de daño de conmoción cada un segundo tiene una reducción de un 8% de todas las defensas acumuladas de un 40% con ignoro inmunidad bastante bien tiene la habilidad número 4 perdón tiene un 35% de daño de quemadura cada un segundo da aturdimiento a los enemigos se aplica tipo de un 10% de tener inmune a todo el daño muy bien y la habilidad número 5 se aplica a enemigos aturdimiento durante 2 segundos se aplica tipo de un 10% de daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa y la esquiva el daño auténtico acumulado no puede sobreprender los 10.000 tiene un más un porciento de aumento de todos los ataques cada un porciento de daño acumulado porque sea un aumento acumulado y por último bueno la otra pasiva de aumento del daño crítico un 10% aumento del temblado por ciento de la probabilidad de crítico y el daño de la habilidad aumenta un 15% y la adicional un 20% tiene muy buena pasiva no se si la potenciaron y el tier 3 parece una biblia se aplica enemigos aturdimiento atadura silencio reducción de un 30% de todas las defensas tembladas un 70% bien se aplica este aumento del daño crítico un 40% aumenta del 40% de la probabilidad de crítico ignorar esquiva un 80% 80% de la probabilidad de perforar escudo barrera inmune todos los daños todo lo invencible perdón todo todo elimina todas las mermas y aumenta todos los ataques y la defensa un 50% toda la velocidad de un 1% y la probabilidad de crítico un 30% y eliminan capacita de oro esta cosa suena muy muy fuerte vamos a a usarlo acá solamente frente a él para la primera prueba que es en misión dimensional como estamos acostumbrados como es un tier 3 se va a probar en la fase más alta que tenga disponible que es la número 2 bueno va a probar en la 2 1200 wow bueno vamos a ver que tal está el traje nada más sin equipación ni nada en la fase número 13 creo que fue dio la talla vamos a ver ahora no ya GG creo que una fase 2 está muy bajito para él pero yo no se puede subir más todavía ya luego ya más adelante en mi cuenta yo haré otro tipo de prueba por así decirlo lo voy a equipar mucho mucho o sea voy a equiparlo muy bien al personaje cuando yo sienta que esté súper súper chetado haré otro tipo de pruebas para ver si al 100% vale la pena que ya le digo que sí pero vamos a ver qué tal dan las pruebas por ahora llegó fácil a la última fase al último stage con pájaro cantor la va a deletear eso seguro ah bueno no le está bajando bueno ya ahora utilizo ¿por qué no usa el tier 3? ahora sí utilizo el tier 3 ahí está la borró se la pasó relativamente fácil recuerden que esa es la review del tier 3 ya hicimos la review de los trajes así que aquí no vamos a probar un traje y otro y nada en 45 segundos se pasó bueno está bien lo puedes poner solo ahí a farmear el traje para que suba a mítico siguiente prueba jefe mundial nuestro compa tiene todas las entradas básicamente vamos a ir a cool obsidian él tiene hasta las 50 pero yo solo pretendo hacerlo en la 30 una fase 30 me parece correcto para nuestro querido Starlord vamos a poner Starlord lo vamos a potenciar no eso es la review del tier 3 nada más oh shit necesito dos personajes voy a ir con él y voy a ir con él simplemente para 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 que suban el potencial yo nunca dejo personajes que me puse ahí porque no le aportan nada a Starlord lo que van a ver es el puro daño del personaje el puro daño de su líder 3 el puro personaje en todo su expletor a ver como se pasa una fase 30 o si se la pasa 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 nadie sabe ok bueno por ahora no hace tanto daño tan malito el daño vamos a ver si ahora con el pider 3 hace más daño ahora va el pider 3 sin obelisco ni nada ok no se si hay que dejarlo terminar o que onda hizo un daño regular recuerden es una fase 30 no está potenciado ni nada está bien equipado eso si no tiene un ctp de energía no tiene un ctp de energía ni nada por decir o sea que tenía mucha diferencia con un ctp de energía por ahora lo veo bastante decente el daño bastante regular ok yo lo veo en 4 ahora tiene un número 6 número 6 lo entiendo 3 no sé si hay que cancelar eso imagino que si en algún punto se usa primero la 5 porque te da aumento del daño luego la 4 luego la 3 pero usa la defensa creo que es la 3 esquiva bastante bien ahora la vida número 3 y el 3 bueno no sé ahí hizo mucho daño porque se le activó el ven la diferencia cuando se activa un obelisco o un ctp por eso por eso es que el daño no está siendo super vega bestial porque le falta todavía o sea le falta un ctp yo le pondría un ctp de energía sinceramente oh my god casi me mate ese maldito ahora el pier 3 ahí está activa 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 no sé ahí se activó al final se activó pero bueno bueno opa un desmadre totalmente bueno ya pasó de fase bastante bien no tengo nada para bajarme eso pero tengo entendido que él tiene hechizos y mierdas así exacto bajó al el escudo ay si se acaba antes de tiempo me mata ahí me salvé bueno mira hace un muy buen daño es una fase 30 recuerden o sea no es moco de pavo una fase 30 está bastante bien para para hacer Star Lord o sea recuerden que estamos hablando de Star Lord está bastante bien no está potenciado ni nada puramente potenciado por el mismo o sea que no vale yo no sé si hay que cancelarlo también es otra no sé si cuál es bien la ojo ojo a dónde va a dónde va muévete muévete tiene mucha esquiva mucha mucha esquiva eso es de los reales tiene demasiada esquiva creo que ahí lo mata ya sí lo mata lo mata lo mata lo mata me dio bien la prueba la verdad me me gustó bastante en la en la cantidad de escase vamos a verlo acá él él tiene a a Charo hizo cuánto con Charo un 1.1 podemos hacer lo mismo a ver Charo la potenció él con él voy a potenciarlo más mal porque ya eso es diferente acá es tratar de igualar o superar a Charo ¿creen que puedan hacerlo? Shuri es potenciadora no veo no veo creo que no vamos a dar acuerdo porque falta potenciadora alguien que potencie más un 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 no 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 hay no no hay qué malo hubiese estado un otro personaje y lo aumentaba todavía más el daño no no hay ningún otro potenciador bueno 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 vamos a buscar a alguien que le deje por lo menos un ser a punto de todo el que está este pájaro cantó ahí está parado y lo ponemos aquí ¿qué hace pájaro cantó con este mail de aliado no entiendo no sé en qué congenian esos dos y suri vique nick él me dijo que faltaba nick furin para subir la tier 2 para que estuviera aún más potenciado pero está bien vamos a ponerlo básicamente en igualdad de condiciones contra esta prueba ya saben voy a hacer un corte y vamos a ver el final vuelvo ahora bueno ya estamos no soy un puto amo así que ya saben cómo va esto ok ok la vida número 5 no sé si hay que cancelar eso ok pero bueno ahí lo veo que desmadre coge esto muévete 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 a ver que no va 3 ok 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 vuelvo y repito no tiene ningún PC ni nada por elegir este es básicamente un bueno un obelito ya por favor Starlor no madre no sé ni siquiera dónde están las bolitas empiezan a tirar toda esa hueá la llegada de pierre 3 bueno llegó al cap a lo máximo llegará al millón no creo le falta el CTP si o si para ya o sea hacer todo lo que todo lo que no pueda o si yo creo que llegará al millón puede ser que llegue ah maldito me está restando puntos llega el millón llega el millón no 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 se va a quedar corto se va a quedar a nada no es tuñar tira a mi lado número 3 oh llegó el millón wow casi casi igualó a Charles Rogers casi casi igualó a Charles Rogers casi casi igual que Charles Rogers y si vemos a Charles Rogers con tu permiso Jace bien equipado o sea eeeh eeeh bueno Star Lord vale la pena vale mucho la pena el Piedr 3 vale la pena que lo equipes bien vale la pena que le pongas un PC de energía es el que mejor le va por lo que puedo ver no te recomiendo uno de ira ni nada por el estilo aunque tiene mucha esquiva pero no te recomiendo que le pongas 100% el CTP de energía y te va a ayudar mucho el día de detonación varón así que nada esta fue la review de verdad me dejó sorprendido igual que al principio el traje me gustó bastante así que nada chicos espero les haya gustado si les gustó ya saben dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video bye bye